La depresión tropical 3E evoluciona a la tormenta tropical Carlota en el Océano Pacífico y se localiza a 480 kilómetros al suroeste de Playa Perula, en Jalisco, y a 500 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Causará lluvias puntuales intensas en Colima, Jalisco y Michoacán y muy fuertes en Nayarit, informa la Comisión Nacional de Lago. El presidente Nicolás Maduro solicita al Tribunal Supremo que realice un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria tras tres días de manifestaciones y reclamos por la falta de transparencia y presiones internacionales. Marco Verde clasifica los cuartos de final de boxeo en París 2024 tras vencer a Tiago Osorio de Mozambique en la categoría de 71 kilogramos. El pugilista mexicano continuará su camino el sábado 3 de agosto cuando se mida contra Deb Nishan de la India. Cristiano Odal comparte un mensaje que deja entrever un supuesto embarazo de Ángel Aguilar. Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados. Febrero 2025. Se puede leer en la publicación que el cantante borró más tarde, pero que el programa Ventaneando logró hacer una captura de pantalla que ya es viral en redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!